El pasado 28 de junio, Nike amanecía con una caída del 20% de la cotización de sus acciones, lo que supone aproximadamente 27.500 millones de dólares que de un día para otro desaparecían. Ha sido el día más negro para la cotización de Nike en sus más de 44 años como empresa cotizada. Esta caída en teoría responde a la presentación de resultados del último Q, pero sinceramente tampoco han sido para tanto, pero sí que también transmite un cierto miedo y unas proyecciones negativas a futuro y en cierta manera también hay como una queja del mercado acerca de decisiones que han pasado en los últimos cuatro años. Entonces lo que hemos dicho es, venga, vamos a juntarnos aquí con dos cracks más del e-commerce de dentro de ProductHackers como son Jorge Cano, Industry Leader de e-commerce de ProductHackers. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues un placer como siempre estar aquí con vosotros. Eso es, el placer es nuestro y además tenemos también a Andrés Barreto, Head of Marketing de ProductHackers y autor de Ecom Marte, que es el super newsletter de e-commerce. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas Corti, hola Jorge, nada, aquí con ganas de charlar con vosotros. Hemos dicho, vamos a traer esta noticia porque ha sido como un golpe, no solo el movimiento, sino de dónde viene y un poco casi la reacción del mercado y hacia dónde se está virando una comunicación, ¿no? Hay un cierto movimiento atrás de esto de que la apuesta de Nike por una venta más directa al consumidor versus wholesale y tal ha sido un mal movimiento. Hay mucha tela que cortar aquí. Hemos hecho una breve intro, pero yo sé que Jorge se tiene estudiadísimo a players como Nike, los movimientos estratégicos y demás. Jorge, cuéntanos un poquito de dónde viene todo esto. Bueno, estudiadísimo. Yo un poco voy a compartir una opinión basada en noticias que he ido leyendo en los últimos años y basado también en lo que conozco un poco dentro de Nike. Para poner en contexto, ¿vale? Porque todo el mundo conoce Nike, pero creo que merece la pena mencionar que Nike es indiscutiblemente el líder global en el sector de calzado deportivo y apparel deportivo, ¿no? Creo que tiene como un 35% del market share. Este año ha cerrado el ejercicio con una facturación de 51 billion, ¿vale? Que viene a ser como dos veces lo que factura heridas o seis veces lo que factura Puma. Hay una infografía muy interesante por ahí que podéis ver de Bondo Advisors donde reflejan el tamaño de Nike y, bueno, la verdad es que es espectacular, ¿vale? Entonces, actualmente ya el 50% del volumen de facturación de Nike viene de direct-to-consumer, ¿vale? Que es un poco la apuesta estratégica que ha hecho desde 2020, ¿no? Y por volver al punto. ¿Qué es lo que ha ocurrido o cuál es la lectura que sacamos? Entonces, en 2020 entra la compañía un nuevo CEO que es John Donahue, no sé si lo digo bien. Es una persona que estaba en el Bourse of Directors de Nike y que venía del mundo tecnológico, ¿no? Creo que fue CEO de eBay y vino a sustituir a Mark Parker, que era una persona que llevaba desde el 79 la compañía, que entró en el equipo de diseño de producto y fue el CEO desde el 2006 al 2020, ¿no? Entonces, lo que hace este nuevo equipo directivo es, después de hacer, pues, su correspondiente assessment de la compañía, pues, toma una serie de decisiones estratégicas que cambian un poco el rumbo, ¿vale? De la compañía. Por simplificar mucho, Nike es una empresa fabricante que lleva toda la distribución y tiene principalmente tres líneas de distribución. Una que es el wholesale, donde nació y de dónde ha ido creciendo, el retail y el e-commerce, ¿vale? Entendamos retail e e-commerce como direct-to-consumer. Entonces, la primera decisión que toma está más vinculada a la estructura de la compañía, ¿vale? Nike antes estaba organizada por categorías, entiendo categorías como calzado, running, apparel, etcétera, etcétera. Y dentro de esas categorías había muchas subcategorías, ¿no? Por ejemplo, dentro de calzado, pues, podías encontrar running, básquetbol y todos los deportes. Entonces, eso conllevaba que, claro, hubiera mucho expertise a nivel de producto y a nivel de categoría vinculado un poco con la propia propuesta de valor de Nike, que siempre es innovar mucho en el producto y aportar un valor muy diferencial. Entonces, toma la decisión de, de alguna manera, simplificar significativamente esa estructura de categorías y consolidarlo todo mucho más, ¿no? A agregarlo todo y pasar más a un escenario casi de moda, ¿no? Donde, pues, siguiendo ejemplos como el propio Inditex, ¿no? O sea, pues, categoría de hombres, de mujeres, de niños. Y de esa manera, pues, simplifica mucho la estructura. Como consecuencia, hay mucha salida de personal y con esa salida se comenta que también se basa expertise de la categoría. Eso es una primera decisión. Una segunda decisión es apostar mucho más por el direct-to-consumer. Básicamente porque si comparamos el wholesale con el retail, con el e-commerce, tanto retail como e-commerce tienen un margen más alto. Entonces, Nike dice, ostias, si yo ya tengo esta posición de liderazgo, voy a capturar más masa de margen apostando por mi canal directo, ¿no? Y, sobre todo, yo entiendo que con el background del CEO, pues, con una apuesta especialmente en el digital, ¿no? Y casi convertirme en una empresa de tecnología. De hecho, joder, si os fijáis, Nike tiene, creo que cuatro apps. Una app que es la Generalista, donde compras producto y apparel. Esa producto es Snickers y apparel. Luego tiene una aplicación de Snickers y luego tiene otras dos aplicaciones que una es como Club de Runners y otra, no me acuerdo exactamente lo que es, pero muy vinculada a Lifestyle. Y, aparte de eso, pues, invierte cantidades ingentes de dinero en hacer new concept stores y, bueno, que era una experiencia direct-to-consumer muy potente, ¿no? Y luego la tercera, y lo que dicen es que cambia un poco su modelo de marketing, que estaba más enfocado a esa parte de branding e innovación, a un escenario mucho más performance, ¿no? Performance marketing. Y, bueno, estos son los tres grandes cambios que han tenido sus consecuencias, evidentemente. Claro. Entonces, no sé. Las consecuencias, yo creo, Andrés, tienes, cuéntanos ahora resumen también de consecuencias y luego entramos ya a charlar en profundidad sobre estas cosas. Bueno, principalmente, una caída del 20% en el mercado de valores, que, bueno, un castañazo bastante gordo, que, sobre todo, ha puesto un poco nervioso a los inversores de la compañía. Bueno, como contaba antes Jorge, debido a todo este cambio y demás, pero, sobre todo, a esa previsión de un 10% menos de ventas que se prevé para el año que viene. Porque, en realidad, a día de hoy, es más rentable, es verdad, que tiene un negocio más rentable, tiene un crecimiento, aunque es muy lineal, de un 1%, ¿vale? No llega a, creo que tenía unas ventas esperadas de 12.000 millones y se quedaron un poquito por debajo. Pero el problema de la caída es el miedo que da la mala previsión de ventas que tiene hacia el año que viene, ¿no? Bueno, hay unos argumentos o unas excusas de por qué está pasando todo esto, desde el propio Nike y leyendo algunos artículos. Y una es que comentaban la propia gestión agresiva de las franquicias de Nike en cuanto al calzado clásico, ¿vale? Si vemos este cambio que comentaba Jorge de pasar hace unos años, reducir la venta al canal mayorista y pasar al direct-to-consumer, ahora están haciendo como esa vuelta al canal mayorista y reduciendo las ventas en su propio canal, lo que les está generando ahí un problema de mucha inestabilidad en los ingresos. Porque están como en esa transición de volver al canal mayorista, el canal mayorista es agresivo en precios, en calzado clásico y, bueno, tienen ahí un cierto descontrol. Otros son los grandes desafíos que tiene el propio canal digital de Nike. No es lo mismo cerrar ventas al por mayor, esto es lo que Jorge lo sabe muy bien, su experiencia en e-commerce de moda, que tú en un email o en una llamada puedes cerrar una venta mayorista de varios millones de euros que vender zapatillas de uno en uno, a ticket de 100 euros o 150 euros, que vender camiones con zapatillas no es lo mismo, entonces un desafío aquí grande. Y luego mencionaba algo interesante y era que están en un panorama más débil en China. Es como que en China han perdido mucha fuerza y es un mercado clave para ello. Yo desconozco cómo es el mercado en China, la verdad no tengo mucha información, pero sí que es verdad que comentaba en algún artículo de esto. Y además de esto, pues, me llamó mucho la atención y era la bajada de ventas de productos icónicos como las propias Air Force One, que han bajado mucho las ventas de este tipo de zapatillas, que es verdad que tienden más a moda, como antes comentaba Jorge. Y bueno, la caída del consumo global debido a que a nivel macroeconómico la economía no está muy fina. Entonces, bueno, son como algunas de las excusas de por qué Nike está en esta situación ahora mismo. Oye, pues pasamos a tertuliar. ¿Cuál es vuestra percepción, es decir, sensación? ¿Cuál es vuestro resumen? ¿Creéis que esto es un hostezo? ¿Creéis que esto es algo que no es tan relevante como...? Bueno, porque yo creo que hay distintas perspectivas, ¿no? Es decir, a nivel numérico la caída no es tan grande, sí que parece que la previsión para futuro no es tan a la hueña, pero la caída en mercado es un 20% recientemente, porque esto pasó de un día para otro, pero llevamos un, no sé, casi 50% acumulado, llevamos un montón de caída en los últimos años. ¿Es para tanto? ¿No es para tanto? ¿Aquí hay más cosas? No sé si quieres, Jorge, ¿cuál es tu opinión? ¿El resumen general? Sí, bueno, yo creo, el resumen general es que el propio Wall Street ha sido bastante, en mi opinión, bastante duro y está vinculado más que a lo que ha ocurrido, a la tendencia que se prevé, ¿no? Hay un artículo muy bueno de un ejecutivo de Nike que se llama Máximo Wino, creo, no sé si lo he dicho bien, que es una persona que estuvo 20 años en la compañía, que le hace referencia a una especie como de bucle de destrucción de valor, ¿vale? Y ese bucle de destrucción de valor viene formado por ese pivotar, ¿no? El apostar por el direct to consumer en lugar del wholesale, donde lo que ha hecho la compañía es cerrar un montón de cuentas, ¿vale? Cuentas que tenían con distribuidores clave y eso ha hecho que se pierda capilaridad, ¿vale? Entonces, claro, cuando pierdes capilaridad la gente no llega tan rápido a tu producto y eso da espacio a que otros competidores u otras marcas posicionen su producto y así lo han hecho y lo han hecho muy bien, ¿no? Luego, por otro lado, ese cambio también ha tenido un impacto operativo y ha hecho que, como antes comentaba Andrés, pues pase a ser una empresa más basada en futuros, donde tú haces una previsión de fabricación y de compra más acertada a una empresa de direct to consumer donde esa rotación de stock depende del propio consumo al que tú llegues, ¿no? Y eso ha hecho que sus niveles de inventario durante una temporada hayan crecido mucho, ¿vale? Y por lo tanto, pues ha tenido un impacto negativo en esa valoración. Pero yo creo que de alguna manera también el plan fue acertado porque antes de pandemia, en 2019, creo que Nike estaba en 38 billion, ahora está en 51 billion. El e-commerce llegó al 24% del propio share de su propio negocio y creo que sí que lo han hecho bien, ¿vale? Sí que creo que han sabido escalar, lo han hecho bien. Lo que pasa es que la tendencia que asoma vinculada a los resultados de este año empieza a ser decreciente y por eso yo creo que le han castigado tal su capitalización, ¿no? O esa por lo menos es mi lectura. Evidentemente aquí hay un montón de variables que influyen, pero resumiendo mucho lo que dice este hombre es que, claro, por una parte, pierdes presencia, das más espacio a otras marcas, al ser más direct to consumer tienes un problema de inventario, para que rote el inventario tienes que hacer más descuentos y por consecuencia erosionas tu margen, ¿no? Entonces, menos capilaridad, menos margen, que te cueste más llegar al consumidor, es lo que está haciendo que se ralentice ese crecimiento, que dé signos de una potencial de caída y es lo que yo entiendo que el propio Wall Street pues ha condenado de manera, en mi opinión, un poco dura, ¿no? Esto se me va ya de las manos, ¿vale? Es una visión más financiera, pero es más o menos la lectura que yo hago. Me conecta mucho este artículo, y ahora te dejo Barreto, con una tesis, que es la del libro How Brands Grow, que al final también habla mucho de que tiene conceptos muy interesantes para que haces reflexionar, como que una marca no gana market share con la fidelización, que es lógico, o sea, puedes ganar, generar ventas, pero no ganas market share, sino que la forma en la que las marcas crecen tiene que ser generando más penetración de mercado. ¿Por qué? Porque los clientes no son tan fieles como las marcas les gustaría, todos los clientes compran varias marcas, y porque al final siempre hay esas rotaciones, ¿no?, de usuarios entre marcas, y tú lo que siempre tienes que hacer es ganando más que perdiendo, ¿no? Yo creo que hay también un momento de mercado donde choca, ¿no?, la tesis del marketing de los últimos años, que es un más trabajo sobre el cliente, fidelización tal, con estas tesis de cómo How Brands Grow, y también esta colisión entre el mundo más retail tradicional, wholesale y demás, versus estas apuestas direct to consumers, que, por cierto, hace cuatro años se aplaudió mucho, y la gente se dijo muy valiente. Yo me acuerdo cuando Nike salió de Amazon, sirvió para que muchos retailers dijeran, ¡jo, ya me gustaría, es lo que hay que hacer tal! Y, ostras, también yo creo que hay mucho de cuñadismo de todos, ¿no? Es decir, todo el mundo tenemos opiniones, y yo también aquí mi duda, y luego ya lo podemos profundizar, es si cuatro años es tiempo suficiente como para poder hacer un análisis del resultado de una estrategia tan compleja como es hacer un cambio de marca tan potente. Barrett, ¿qué ibas a decir algo? A ver, es verdad que a nivel de usuario, a nivel de usuario de Nike, su estrategia de consumer, mi experiencia es espectacular. O sea, yo tengo la app de Nike, me encanta, me encantan todas sus propuestas, tanto a nivel de contenidos, como luego, como han sabido enlazar una app para correr en el que puedes tener tus planes, etcétera, y cómo trabajan toda esta parte. Pero es verdad que a nivel de innovación de producto han aparecido otras muchas marcas estos últimos años, y claro, todo esto también afecta a las ventas del propio Nike, ¿no? Hoy en día ya tienes propuestas, antes era como Nike, Adidas, y alguna otra más. Hoy en día hay muchas más marcas especializadas en running, en diferentes deportes en los que Nike es fuerte, que claro, esto también les está afectando muchísimo. ¿Cómo es? Efectivamente, eso abre espacio. Tú en el momento que dejas de tener capilaridad, abre ese espacio a otros players, ¿no? Y la gente, pues, ha sabido ver la oportunidad y el momentum, y lo han hecho, tanto los competidores directos como nuevas marcas emergentes, ¿no? Pero, o sea, vinculado a lo que preguntabas, Corti, de si cuatro años es suficiente, yo evidentemente no tengo un asiento en el board y no tenemos la información, pero yo diría que es temprano, es temprano y parece ser, en mi opinión, que la fórmula, desde un punto de vista financiero, parecía que ha funcionado bien. O sea, de hecho, cuando ves los resultados de este año, aunque no han crecido, si es cierto que van flat, han reducido inventario y no nos olvidemos que siguen siendo líderes del mercado con un bottom line de 5.7 billion o algo así, ¿vale? Entonces, o sea, creo que tampoco están tan mal. Yo hay aquí un punto que me cuestiono, que se ha comentado que también, que esta decisión estratégica venía muy esponsorizada de una consultora estratégica Tire One, ¿vale? McKinsey, vamos a ser claros. Eso dilo a McKinsey, que da mucho juego decirlo. Claro, entonces yo, claro, en un entorno tan corporate y tan grande, yo no sé hasta qué punto, porque evidentemente al final ese CEO es el que toma la decisión y ejecuta, pero claro, yo no sé hasta qué punto cuando contratas una consultora estratégica y definen un plan, no sé hasta qué punto, ¿quién tiene la culpa, no? O sea, ¿cuál es la parte culpable? ¿El que define la estrategia o el que la ejecuta, no? Y eso es una buena pregunta también que a mí me gustaría entender más. No sé qué te parece a ti. Hombre, aquí lo que sí que luego yo he estado rascando sobre esto para entenderlo y no me queda claro si McKinsey trazó el plan o si McKinsey fue un validador. O sea, sí que hay un comentario público de McKinsey, ¿no? Algún report como diciendo que la decisión era muy valiente. Entonces no sé si es un tema que viene de la propia McKinsey o simplemente que les pareció bien la estrategia. Sí que es verdad que al final muchas veces se busca apoyo en estas consultoras estratégicas simplemente como para tener un apoyo y que si la cagas, pues que tú como CEO, que al final yo entiendo que un CEO, que una compañía que mueve este enero de facturación, tú necesitas ratificar tus decisiones. Entonces, bueno, yo con McKinsey pasan muchas cosas siempre. Hay un libro de McKinsey, luego lo busco y lo pongo en las notas y cuento un poco los chanchullos de McKinsey y demás y es muy interesante. Yo decía lo de los cuatro años porque sí que veo que es muy complicado entender si la estrategia es buena o no. O sea, es que a lo mejor la estrategia dentro de diez años reporta muchos beneficios, teniendo en cuenta también que muchas veces estos cambios estratégicos en el corto o medio plazo siempre pueden traer alguna penalización. Tú evidentemente, si dejas de darle negocio a tu canal wholesale, algo va a afectar y muy probablemente no eres capaz de absorber todo eso en direct to consumer. Yo el otro día pensaba, muy alineado con lo que hacemos nosotros, que yo creo que es el de way to go, es, ostras, y esto no se podría haber experimentado. Es decir, ¿no podrías haber experimentado con varios mercados, hacer un cambio y entender cuáles son las derivadas? Porque esto ha sido un movimiento muy global y evidentemente no creo que nadie tenga trazadas cuáles son los impactos de desprenderte de tu red de distribución de forma tan brutal. Deberíamos de contactar a Nike porque yo creo que le podemos aportar mucho valor experimentando en este espacio. Total. No, sí, 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 o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero también lo que veo es que es pronto, ha pasado muy rápido, el mercado penaliza por previsión, o sea, por resultados actuales y por una previsión, pero creo que también tiene una posición de liderazgo que les va a permitir pivotar rápido. De hecho, hace unos días leía que han vuelto a tener conversaciones con Amazon y creo que van a volver a Amazon. No sé si habéis quedado a trabajar con ellos en 2019, empezó en 2017, con un enfoque muy vamos a ayudar a limpiar Amazon de three parties, vamos a ayudar a entender mejor al consumidor y a eliminar también problemas que tenían con el great market y no lo consiguieron, hubo fricciones aparentemente y dejaron de colaborar, pero ahora vuelven, ¿vale? Y creo que, no sé, yo no soy un wholesaler, pero si te llama Nike porque quiere que estés en su porfolio de distribuidores, creo que es una buena oportunidad de negocio, ¿no? Entonces creo que tienen, tengo la sensación de que tienen la marca, el tamaño y la capacidad necesaria para poder pivotar y quizás esta lectura estratégica se tendría que hacer un poco más en el long term, ¿no? Si ahora empiezan a volver a poner foco en wholesale para aumentar esa capilaridad, vuelven a Amazon, empiezan a, cogen todos los learnings que han obtenido en, digamos, en la falta de foco, en innovación y lo vuelven a hacer, creo que podrían recuperar su posición, ¿vale? Evidentemente esto les llevará muchísimo tiempo porque una empresa tan grande con tanto tamaño y hasta que no den signos de que hay una atracción positiva, pues entiendo que la valoración también se verá afectada, ¿no? Pero bueno, esto es, esto estoy aquí hablando por hablar, es la lectura personal que hago yo. Hay un tema muy, yo creo también muy interesante, ¿no? Que cuando rascas con mucho e-commerce que, bueno, estas marcas, ¿no? Que a ser una retail, wholesale también, es decir, los que están haciendo el camino inverso, ¿no? No hay que ir de wholesale a directo consumer, hay muchas que van al revés y la gente sí que se da cuenta que esto es muy importante por una marca, que el canal wholesale genera marca. Es decir, que al final hay una forma imagina una marca directa, ¿no? El consumidor que tiene sus pros y sus contras, pero claro, cuando tú te apoyas en wholesalers, y esto yo que sé, tenemos gente que ha pasado por el podcast como la gente de Paola que lo ha hecho muy bien, Es decir, al final tú lo que estás haciendo es multiplicar tu impacto en el mercado y consigues llegar a muchos más consumidores de los que llegarías de forma directa. Yo creo que esto es algo importante, ¿no? El entender cómo cada canal tiene impacto en la marca y no solo las acciones que haces tú directamente. Y aunque pierdas el contacto con el consumidor, a lo mejor pierdes porque hay otra persona entre medias, pero sí que estás teniendo un contacto con la marca y la estás poniendo adelante y estás consiguiendo que alguien te pueda descubrir o te pueda comprar. También asociado a esto, creo que es muy importante no ponérselo complicado al cliente, ¿no? Que a veces las estrategias empresariales pueden sonar muy bien, pero, ostras, ¿hasta qué punto estoy haciendo que un usuario que me quiera comprar le resulte fácil o difícil? Pero yo no sé, yo sé que Jorge es más friki con las zapas, pero yo que más o menos tengo mis preferencias si un día me voy a comprar a una tienda física, muchas veces las zapas sí que me las compro en tienda física por un tema de probarlas y demás, pues tengo un poco peculiar. Si no tengo Nike, pues me compro, o sea, de hecho últimamente compro Jocas, ¿no? Pero si no, pero hay otra que me gusta y que me sirve, pues me la compro. Es decir, que esto encaja mucho con esta tesis del How Brands Grow, que es verdad que se moja una sensación de que la gente ama una marca y va a pegarse por ella y no. O sea, a la gente le gusta una marca, tiene una preferencia, pero ostras, no se lo pongas muy complicado para comprar porque si no, a lo mejor sí que va a hacer un, yo qué sé, pues me compro unas Adidas, no tengo problema, me compro, tengo unas Jocas. Creo que hay un algo aquí también importante de entender que el amor por la marca y la fidelización tiene un límite, que somos, el ser humano es bastante de cambiar cosas fácilmente. Totalmente y sobre todo en moda, que está lleno de tendencias y estamos viendo cuando más joven es el target, más rotación de marcas y más efímeras son las tendencias. Sí, y lo de la distribución multicanal es un tema, yo creo que también lo hablé aquí en un podcast de experiencias pasadas y es un tema bastante complicado, hay muchas variables, wholesale te puede ayudar a construir, pero también te puede ayudar a destrozar tu marca, tienes que hacer una selección muy clara de con quién quieres estar, con qué producto, con qué mercado, de qué manera, es un canal fantástico para tener capilaridad y para llegar al cliente, pero hay que saber también monitorizarlo y a veces, oye, se puede pecar de no ponerle puertas a este espacio, pero aquí está claro que quizás el cambio fue muy, o la sensación que tengo es que el cambio fue muy radical, empezar a cerrar cuentas y pensar también, pues oye, que tienes una marca, que estás por encima de todo y al final es lo que dices tú, yo voy a una tienda y hombre, yo soy heavy user de Nike, una cuestión de tallaje, pero si voy a una tienda y me encuentro unas hoca que acabas de decir que me quedan bien, me las voy a comprar igualmente, entonces bueno, aquí volvemos un poco al challenging de la distribución multicanal, al challenging y de cómo se mire todo eso, cómo puedes medir la aportación de cada canal desde un punto de vista de economics y rentabilidad y desde un punto de vista de branding y posicionamiento, que hay variables habitualmente más intangibles y más cualitativas que habitualmente se esclarecen con el paso del tiempo, como parece que es este caso de Nike. ¿Verdad, Andrés? Que nosotros estamos ahora haciendo mucho seguimiento del mundo omnicanal y vemos este tipo de cosas. Totalmente. Oye, y también viendo esto que está pasando con Nike que hace cuatro años, creo que hace cuatro años que tuvo este cambio y marcó tendencia. Hemos visto como muchas otras marcas y de diferentes categorías han comenzado a lanzar sus propios canales de venta al consumidor. Esto ahora marcará tendencia también a lo opuesto. O sea, como Nike marcó el no vamos a vender más en Amazon, ahora vuelvo a Amazon, no vamos a cerrar venta a mayoristas y vamos a ir directos al consumidor, etc. y ahí hemos visto como muchas otras marcas de cosmética de diferentes categorías han comenzado ahí también en esa línea. ¿Pasará ahora esto? Pregunta, ¿eh? Pues seguramente sí. Yo esto lo llamo mucho cuñadismo digital. ¿Sabes? Digital porque digital, Pero es, ostras tú la capacidad que tiene el mercado de coger una noticia, o sea, porque al final cuando una marca hace un movimiento en el fondo está teniendo una hipótesis y está siguiendo esa hipótesis. Yo creo que y el mercado cuando recibe la noticia lo que coge y la empieza, o sea, empezamos todos, de hecho todos nos incluye, ¿no? Al final hablamos y lo ponemos de ejemplo no sé tanto y al final se genera una percepción de mercado de que esa decisión es buena. Cuando lo que se ha tomado es una decisión lo que no has visto son los datos. Yo esto lo hablo mucho de, a mí no me gusta mucho por ejemplo mirar a la competencia o fijarme lo que hace la competencia porque casi siempre tú miras lo que ha hecho la competencia pero no puedes ver sus resultados hasta un tiempo después. Entonces, ostras, mucho cuidado con coger y fijarte en los movimientos de los demás sin entender los resultados y sin entender tampoco cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas analizar los resultados y entender si eso es bueno o malo. Es verdad que el que hace una acción antes que hace un movimiento de mercado antes y tiene éxito le va a ir mejor porque tiene la delantera pero lo está haciendo por una serie seguramente de datos, intuiciones, hipótesis que tú a lo mejor no tienes. Yo creo que hay que tener mucho más cuidado con este tipo de cosas. No dejarnos llevar tanto por lo que dice el mercado en cada momento. Ahora todos Amazon, luego todos fuera de Amazon, todos vuelta. Ostras, tú, tengo una estrategia, ¿no? A mí me viene aquí ahora el típico directivo de la escuela tocándole el hombro a su gente. ¿Habéis visto cómo yo no quería vender en digital, etcétera? Aprovechándose la ocasión. En todas las weeklies del último mes yo creo que ha pasado eso en las compañías sobre todo de footwear. Yo a la respuesta de si, a la pregunta de si esto va a generar tendencia, yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque somos así. O sea, porque es que lo he estado viendo igual que ellos generaron tendencia en una dirección. Estamos viendo también que el e-commerce a nivel global en mercados maduros como Estados Unidos y como UK empiezan a haber correcciones, Sabéis, esa corrección de curva, crecimientos mucho más estancos o flat y ahora ya todo el mundo está hablando a través del retail que al final retail captura el, en Estados Unidos no sé si es el 85% de las ventas, en UK un 75%, entonces yo creo que sí va a generar un poco de tendencia pero estoy de acuerdo con Corti en que a mí particularmente yo no creo mucho en playbooks, creo que cada marca, cada compañía, cada momento es totalmente distinto. Está bien, fíjate, a mí me gusta más que ver lo que hace la competencia, a mí me gusta entender el mercado, o sea, saber leer un mercado para poder tomar mis propias decisiones y esto es difícil, o sea, no es fácil porque tienes que dedicar tiempo en tu día a día, en tu operativa para, joder, estar en contacto, saber leer lo que está pasando, esos external factors que muchas veces hablamos que luego impactan los internal y yo soy más amigo de entender el mercado y tener mi propio criterio y sobre todo en nuestro propio espacio, que nosotros, joder, pues no quieras o no estamos creando una categoría, estamos innovando en esa categoría y creo que es la manera, ¿no? The way to go, entender el mercado y en base a tu propuesta de valor identificar tu hueco. Oye, si hay otro que te encuentras en el camino que lo hace mejor que tú, pues oye, pues aprende de él y copia y mejora cosas, ¿no? Pero no te dejes llevar por todo lo que dicen porque luego lo que dices tú, Corti, una cosa son las estrategias y otra cosa es la lectura de esos resultados y luego otra vez, luego tampoco te puedes fiar, ¿no? Todo lo que lees y toda la información que hay, hay mucho dato maquillado, hay muchos intangibles que no entendemos y al final detrás de las compañías hay personas, ¿no? Hay personas que como que tienen, pues que toman acciones y que eso es muy difícil de replicar, ¿vale? Pues no. Total. Luego hay otra cosa de todo esto, lo comentáis antes, ¿no? Que es cómo le puede afectar a un Nike el crecimiento de otras marcas. Es muy curioso cuando te vas a las top, pues Adidas ha caído más en ventas en los últimos años que la propia Nike, Puma crece un poquito pero está muy lejos y otras marcas más de material deportivo tipo Under Armour y demás están también cayendo. Es decir, tú ves el mercado y tampoco ves que los players directos estén creciendo. Ahora bien, está el caso de Las Jocas, ¿no? Que es de la gente de Decker's, Decker Brandt que tienen varias marcas que por ejemplo están creciendo, pues eso, arrimos del 20 y pico, 30% anuales y ya está, creo que por lo que va aquí unas cifras pues de mil y pico, dos mil millones al año, mil y pico millones de facturación. Y como estas hay otras, ¿no? Solo, por ejemplo, que es material deportivo también ha empezado a crecer mucho porque ha habido como cierta moda, ¿no? De empezar a que la gente compreste zapatilla que antes era para montaña y ahora usarlo como moda y esto me lleva a pensar que es algo que estamos viendo en otros sectores, por ejemplo en España lo vemos con equivalentes sean pues eso como los Blue Banana, los New, todas estas nuevas marcas empiezan a crecer mucho que los competidores de las marcas más grandes ya no son en el fondo dos o tres que son los rivales directos sino creo que en cada categoría son el montón de nuevas marcas que están consiguiendo tener un volumen pequeñito pero relevante y que cuando las sumas todas te pueden hacer pupita y seguramente son estos rivales bajo el radar, ¿no? Que no estás viendo pero que están ahí y sobre todo que va a llegar un punto en tres, cuatro, cinco, diez años cuando sea que es cuando te van a dar el hachazo porque están ahí. Hay una marca que no sé si la conocéis que es On O-N que son como unas la parte de la suela son como unas ruedecitas no sé si era como el fundador parece que había una historia de que cogí un neumático de coche y Estados Unidos cuando estuve hace un par de meses está todo lleno de empatías de On las he visto aquí como ha crecido y es justo lo que dices ya no es adidas Nike sino estas On y todas las otras nuevas que innovan mucho en el producto y justo lo que leí que le faltaba a Nike era esa innovación en el producto que se han quedado muy en en productos clásicos etcétera pero luego es que de repente te viene una nueva marca y que te lanza un producto mucho más ergonómico te lanza un producto que te permite pues estar más cómodo con un buen diseño que además te sirve para correr y además con ticket alto porque estas zapatillas valen 190 euros no son baratas y están creciendo muchísimo así que bueno eso la competencia es feroz y es buena no 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 son zapatillas malas o sea no está la gente cambiando dejando de comprar zapatillas por tema dinero y yéndose a otras más económicas sino que están encontrando productos más innovadores y que crean fidelidad por el propio producto totalmente aquí habría que entender el peso que tiene la innovación en en el market share ¿no? yo creo también que cuanto más grande eres es más difícil innovar porque al final claro tú construyes una propuesta la tienes que expandir ¿no? entonces creo que esa esa rueda de innovación en un en una empresa de 51 billion quizás sea más difícil de articular que en una empresa de 15 millones de euros por poner un ejemplo ¿no? aquí la duda es si estos nuevos players que nacen con estas propuestas innovadoras y captan market share rápido si van a llegar a ser players relevantes o si van a tener la capacidad de ir innovando a medida que empiezan a abrir nuevos canales nuevos mercados porque cuanto más creces más se complica la ecuación y a veces pues puedes perder un propio tu DNA ¿no? tu ADN de marca con el tamaño no sé sería interesante verlo a mí acaba de despertar un interés aún mayor por la categoría así que creo que merece la pena que sigamos este caso e incluso creo que tiene sentido que hagamos una lectura de Nike dentro de unos meses ¿no? para ver cómo ir evolucionando esto ahora que hacer hay un recap oye antes de acabar también se comentó por ver vuestra opinión nos he comentado mucho en el artículo este que decíais de esta persona había hecho el análisis de Nike de ese cambio que lo has dicho antes tú Jorge Cano de cambio de inversión de más brand aspiracional más buscando generar penetración de mercado a una publicidad más programática de performance más centrada en un middle bottom of the funnel que al final es como el playbook que han seguido muchas marcas nativas digitales no para crecer que es oye pues mucha más segmentación ir al segmento de mercado que creo que mejor funciona encima usuario que ya pasa por mi web está muy guay ¿no? pero ¿cómo lo veis? porque yo yo creo que al final se está empezando también a generar como un enfrentamiento en dos formas de enfrentar el marketing que yo creo que son complementarias es decir que la historia es que podemos y es muy bueno para generar ese incremento market share y penetración de mercado de visibilidad hacer cosas como las de Nike tradicionales ¿no? de grandes campañas que mueven al mundo ¿no? que al final te enterabas con pescar de una forma mucho más fina en canales digitales aquella demanda que ya está que ya está latente creo que no merece la pena que no tiene sentido confrontarlo lo que tiene sentido es un poco entender dónde está cada uno ahora bien también es verdad que ha habido en los últimos años pues desde el caso de Uber y algunos otros muchos como que se ha levantado mucho la pista sobre oye como la publicidad de performance ¿no? y la programática no siempre es todo limpia que parece ha habido temas de fraude también ¿no? incluso los Facebook y demás ha reportado cosas creo que es un momento interesante donde yo tengo la sensación como que el digital en cierta manera pues ya ha mostrado sus virtudes durante mucho tiempo y muestra pues ahora que es humano ¿no? es decir que tampoco lo consigue todo y que hay que empezar a entender cómo se fusiona lo tradicional y lo nuevo para conseguir los mejores resultados aplicando mucho sentido común a todo la transformación digital ¿no? está vinculado con el discurso de la transformación digital a ver yo creo que es un tema que llevamos viendo yo llevo viendo mucho tiempo el enfrentamiento entre el branding y el performance y lo que pasa es que cada vez es más complicado de medir o de entender bien ¿no? tener una visión clara decías ¿no? hay una diferencia muy grande entre crear la demanda y servir a la demanda entonces entonces no sé hasta qué punto es fácil perderte o pasarte sirviendo la demanda ¿no? cuando entras en un bucle de oye pues mira yo tengo unos tengo un modelo de negocio donde sé lo que me cuesta adquirir un cliente sé dónde está el payback period y voy a echarle gasolina a eso ¿no? entonces yo creo que que es difícil en mi opinión encontrar ese balance y medirlo muy bien entonces no sé hasta qué punto también en el caso concreto de Nike ellos se han pasado haciendo esto este artículo tiene una opinión yo no la conozco pero habla de eso y definitivamente pues es un es un campo en el que hay que profundizar más y más e incluso tú puedes crear demanda con el espacio físico parece que el marketing ahora solo es digital ¿no? pero joder tú puedes toda la vida se ha hecho marketing ¿no? en trade marketing y otro tipo de cosas para crear esa demanda en cualquier caso no sé creo que es un para mí esto es un ongoing que cada vez es más más retador y en el que pues hay que profundizar o entender a mí me cuesta más tener una opinión sólida sin ver números más concretos sin ver cuentas de explotación y sin entender todo el contexto general de la marca así que no sé si te contestaba ahí bien bien Barrett si quieres última opinión por tu lado y cerramos a mí me gusta una frase que me dijo una vez Diego Martínez de Food District que además es uno de los distribuidores top de Nike en España y en Europa de los que no de los porque claro Nike cortó el grifo a los pequeños distribuidores y lo que hizo fue crear una red exclusiva en los que estaba Food District con tiendas espectaculares showrooms etcétera y Diego me decía mira la tienda física nos ayuda a crear marca porque la marca hay conectas con las personas en la calle pero el e-commerce nos ayuda a escalar a ir más lejos a ir donde no puede entonces es como el tándem perfecto de tiendas físicas en ciudades grandes muy amativas donde pasen muchos turistas y donde se conozca y gente viajera más la local vean la marca vean qué triste se entre en la tienda y demás y luego en e-commerce pues llegas más lejos porque no puedes tener tiendas en todos lados pues yo creo que acabamos en todo lo alto con palabras de un grande como es Diego de la boca de otro grande como es Barret y acompañados por otro grande como es Jorge Cano eso nos tomamos la palabra Jorge en un tiempo hacemos un recap de esto y en vuestras Omnichannel Talks seguro que seguís o seguimos que alguna me apuntaría yo también hablando de todo esto bueno nos vemos en otra ¿no chicos? invitemos a Diego vamos a invitar a alguien de Nike venga alguien de Nike a Diego vamos a por ello ¿os parece? muy bien venga mozos un placer un abrazo a todos hasta luego adiós